Música Hay una brecha digital que se está haciendo mucho más fuerte cada vez entre el norte y el sur donde cuando miramos las estadísticas de conectividad de toda América Latina en África y en Asia no se está evolucionando hace casi 10 años, como que están muy, muy, muy trancados y ni siquiera pagando mucho podemos conseguir buena conectividad entonces, ni siquiera pagando mucho en Brasil, que es una potencia zarpada se puede conseguir buena conectividad en el fondo de Argentina, en Bolivia, en cualquier otro lugar en India, donde estamos queriendo llegar, tampoco entonces, dar una computadora allá y tener buena conectividad hace que estés excluido del conocimiento y de acceso digital, entonces lo que está intentando hacer Endes es que está haciendo es justamente diseñar todo el sistema operativo para estos casos entonces, Endes, una de las primeras innovaciones que hace es que en vez de tener esta cosa como un archivo que no saben muy bien lo que es, que es un dump del file system, que después de hacer otro dump del file system y mandar de nuevo todo ese dump que no tenés de ninguna manera usa una tecnología que se llama OS3, que fue desarrollada por RedHatch en un momento OS3 es como Git para file systems Git funciona muy mal, lo tienen que saber con archivos grandes si esperamos probarlo entonces OS3 implementa más, son los mismos algoritmos que Git, pero en el centro usa bsdiff, que es lo que usa rsync para hashear los archivos, entonces funciona con archivos grandes, no... tiene bastante las ideas que están en gtp files, que está usando GitHub que es, en vez de comitear el contenido, se comitea el hashe de los contenidos y entonces se puede verificar cuando se extraen, que tienen los datos, sin tener que poner todo el contenido cada vez en el repository y lo que hace OS3 es que uno hace exactamente eso, hace comitea dentro del sistema, entonces lo que hacemos en el list es que partimos de Debian ponemos los paquetes que queremos, lo configuramos como queremos, tututututu y una vez que tenemos todo lindo, hacemos un comiteo de string entonces Flatpak hace eso, Flatpak lo que hace es que agarra una aplicación tiene un concepto que es la aplicación, la aplicación en realidad corre desde app entonces todo lo que necesita la aplicación, todos los archivos de la aplicación solamente pueden estar acá y después tienen un runtime y el runtime es un poco como una imagen local entonces como un snapshot de un trígue de minús con sus librerías, con sus binarios, con todo lo que necesita, con sus recursos que se monta entonces lo que hace Flatpak es que agarra el runtime y lo monta sobre barras en realidad sobre el uso, pero vamos a ponerle después monta la aplicación sobre app y corre todo ahí hay hacks y hooks que transmiten, dicen bueno, pero yo en realidad soy un gestor de archivos entonces necesito acceder a tu sistema de archivos pero se monta solamente la parte del sistema de archivos que necesitas acceder entonces vos tenés derecho a acceder a home, bueno, te monto home todo el resto no lo puede ver y no puede ver el home de los otros usuarios entonces la aplicación está contenida el runtime es un repositorio estrictamente entonces si el runtime es lo mismo que lo que están corriendo en la máquina en un momento no pagan nada de costo para ganarlo la diferencia es que si hay cualquier cambio de estado no sé, alguien escribió el bar o algo así que no se ve reflejado en el portal entonces la aplicación empieza siempre en un estado producido desde el sistema, o sea, que se puede reproducir en más entonces es mucho más fácil ver los bots también para, no sé si intentaron construir el genoma últimamente tienen un montón de dependencias, es muy complicado hay dependencias sobre la versión de GCC no pueden construir el genoma más, perdón el compilador se pasa porque el genoma más es un lenguaje tan maravilloso ustedes necesitan la misma versión de GCC para todo lo que compilan porque significa que si tiene una librería instalada que compilan como una librería que diga y uno que trae el compilador entre los dos no va a funcionar se llaman extensiones entonces ustedes tienen el runtime, que es la base con toda la librería base que tienen y tienen extensiones se llaman extensiones entonces tienen extensiones de locales entonces eso lo que hace es que solamente la extensión solamente tiene la parte de las locales que quieren entonces está en .es para decirlo en español y entonces su aplicación va a tener todos los portfiles en español que necesitan montarlos ahí sin tener que hacerlo todo tienen extensiones de level todo el desarrollo eso hace en el runtime tienen solamente los soft la librería en la extensión de level tienen los .ah todo el .ah.conf todo lo que necesitan para desarrollar entonces ustedes se bajan el runtime y si necesitan hacer otras cosas se van bajando las extensiones y las mismas maneras que nosotros hacemos en el stream van barchando el system la video del runtime que tiene la competencia y una de las cosas si usaron Android seguramente ya lo vieron cuando ustedes en Android tienen un mail y le mandan un pdf hacen clic en el pdf aparece un cosito que le dice con quien lo quiere abrir eso en Android se llama Intex yo no soy desarrollador en Android estoy buscando uno para portfiles si no sé si hay desarrollador no hay que levanten las manos jeje eh bueno y la manera que funcionan los Intex es que las aplicaciones tienen una manera de pedir cosas tipo tengo un pdf para abrirlo quiero poder abrirlo yo no sé o quiero mandar un mail o quiero compartir un contenido o quiero acceder a la placa gráfica a la acceder a un 3D o quiero acceder a un sync de PulseAudio o quiero hablar por Dboss o todas esas cosas eh las aplicaciones no hablan directamente o sea estar en la jaula no? tiene que poder salir de la jaula entonces lo que hace Flatpak es que monta un monta un un socket Dboss no? eh que después él escucha entonces la aplicación hace una llamada Dboss y dice quisiera abrir un archivo Flatpak agarra eso y dice se llama Fortals eh Flatpak agarra eso entonces después cada cada entrenamiento del desktop implementa el lo que responde a esa demanda entonces hay una implementación para Genome hay una implementación para KDE hay una implementación para todo lo que quieran que hacen cuando ustedes corren LibreOffice en Flatpak por ejemplo eh cuando ustedes hacen quiero abrir un documento que el LibreOffice nunca tiene acceso a su supersistema LibreOffice no sabe lo que ustedes tienen en su home y si ustedes están corriendo LibreOffice adentro de KDE con Flatpak y hacen quiero abrir un documento les aparece un eh una ventana de KDE en QT que les permite abrir un documento si lo están haciendo en Genome aparece una ventana en Genome que les permite hacer eso de la misma manera hay portals se están desarrollando un montón portals hay portals para abrir un un link en un navegador porque desde Flatpak no pueden ejecutar nada que esté afuera de su contenedor entonces si una aplicación quiere abrir un link no puede decir abrir Firefox no lo puede hacer osea si haces exec Firefox adentro de un Flatpak te va a decir no existe Firefox en esta instalación ni en esta instalada o sea hay un montón de portals se están generando más y esto da también una una capa de seguridad ¿no? permite disfrutar Skype y saber que Skype no tiene acceso a sus archivos como les decía eso permite describir una aplicación solamente con un archivo JSON que es muy similar la realidad no sé si usan React a describir solamente con los componentes la jerarquía de componentes lo que se hace en React ¿no? pero al final su aplicación es solamente una jerarquía de componentes acá ponés la main view acá ponés la sidebar acá ponés el main view acá ponés esto lo otro acá acá puede ir esta o esta o esta o esta dependiendo ¿no? una aplicación moderna que si no vamos a React cualquier otro framework la aplicación moderna usa más o menos esa lógica bueno la gran joda es como se crean los datos ¿no? y para eso tenemos un servicio que se llama Soma y la idea de Soma es que son un montón de microservicios que van a ocupar los datos del internet entonces Soma tiene lectores de un lado que van a saber tener PDF que van a vender la Wikipedia que van a saber leerlos algunos diarios eh y entonces Soma corre todo el tiempo ¿no? y va chupando datos de internet y los va edificando adentro de su base de datos y va creando que del otro lado eh lo que llamamos Shards eh para las aplicaciones que usan Ikea entonces ustedes cuando hacen aplicaciones IKR como decimos que escriben que tipo de datos van a querer entonces yo la puedo creer eh noticias del New York Times eh castellano y eh Wikipedia sobre dinosaurios y voy a intentar impulsar esos datos entonces eso le piden a Soma y Soma le crea un llamo con todos esos datos ¿está? y después de ustedes su aplicación por la base de datos entonces eh las aplicaciones esas no son libres todavía estamos empujando por adentro para que se digan eh pero tienen eh un montón de aplicaciones de 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 datos muy fijos o sea tienen aplicaciones sobre eh tienen la Wikipedia eh tienen el 5% más visto de la Wikipedia que son 4 gigas eh que está ahí entonces se pueden buscar en todo eso con todos los links que funcionan adentro de esos de esos 5% ¿no? pueden buscar por Zapien en toda la Wikipedia mucho más rápido que la Wikipedia eh pueden buscar por fin no me llena dentro de la Wikipedia que tienen localmente mucho más rápido que la Wikipedia eh tenemos aplicaciones de como decía de fútbol de salud eh de animales de plantas de medicina de aplicaciones para hacer currículums aplicaciones matemáticas eh aplicaciones eh para aprender a programar en Guatemala hay un montón de aplicaciones que se están haciendo nuevas después hay aplicaciones para periódicos en Guatemala y en Brasil donde la idea es no hablar de internet es malo donde yo eh cuando estoy con la 3G y leo un artículo de un diario y voy a leer otro y digo no para qué decía el uso y veo que me está bajando los megas y quiero matar ¿no? entonces lo que necesita es eso la aplicación de diario permite bajarse una vez todo el diario y después verlo ese día sin volver a consumir eh datos mi trabajo es esta línea no, perdón es esta línea en que como mandamos los llamas a los usuarios eh soportando un montón de de casos eh como por ejemplo de la tecnología donde tienen una comunidad de 100 personas donde 20 personas tienen acceso a un nuevo MPG eh 10 personas contrataron servicio de wifi eh todo el resto no tiene nada pero algunos tienen un celular o un Android y trabajan dentro de la ciudad y algunos trabajan sin acceso a wifi que no está limitado entonces mi trabajo es como hacer para que en vez de que saco ciertas personas egoístamente cada uno de su lado intenten acceder como pueden a internet y se bajen las aplicaciones que ellos necesitan todos esos métodos de conectividad para atraerse lo que tiene sentido para la comunidad las aplicaciones describen un resorcio que si van a al bafat del KN lo van a ver diciendo bueno, yo quiero estos shots o sea, quiero una Wikipedia quiero los jugadores de jugo los dinosaurios ¿no? normalmente piden un solo tipo de shots todas las aplicaciones que tenemos piden un solo tipo de shots pero en teoría lo deberían pedir cualquier esto va a Soma ¿no? que es el problema que la nube que la busca todo garra crea char y Soma escribe un manifesto donde que tiene entonces la app tiene acá un ID que se trata para acá la app sabe cuál es el ID y eso eh con el manifesto y los shots nos pone en ese preso entonces eso es cuando desarrollamos la app nosotros la empaquetamos la ponemos la ponemos en Flatpak ¿sí? y acá tiene el ID y en realidad ahora lo que estamos haciendo es que cuando hacemos este proceso vamos a buscar esto y lo empaquetamos dentro del Flatpak ¿está? eso es lo que estamos haciendo ahora entonces el Flatpak es la app más los datos ahora hay algunas apps por ejemplo en el periódico donde necesitamos poder refrescar los datos sin refrescarla entonces para eso se hace un hack donde en realidad en vez de hacer eso antes hay un pequeño módulo acá que lo van a buscar todos los días y vuelve a poner el ID ¿sí? lo que hace es que cada vez que la app se conecta va descarga el manifesto.json y compara la versión que está dentro del manifesto con la versión que tiene él y mira los Shards están falleados como Shards 566 entonces mira si tiene los Shards o no y los Shards que no tiene se los descargan con el interruptor así